Música Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Mucho de verte, yo. Igualmente, también. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Nada, y la familia, ¿todo bien? Todo perfecto. ¿Y por ahí, por casa? Todo muy bien. Todo bien, ¿no? Aquí a visitarte, ya que me enseñe verdaderamente lo que es el proceso tuyo y tu técnica de doma vaquera, que tan admirador soy yo de ti. Pues aquí estamos, para eso trabajamos todos los días. Me alegro mucho. Para poder enseñar el producto. Que me dijeras realmente ya las proporciones que tú te gustas de lo que es el caballo vaquero. ¿Y cómo debías hacer el caballo vaquero? Para ti. Este caballo tiene un tipo de adoma. bastante bueno, si te fías, si te fías, si te fías, las espaldas que tiene, caigo con cuatro años, las espaldas que tiene, el cuello que tiene, ¿eh? Y como cae, cae perfectamente para adoma. Y tiene una facilidad de movimiento, que es lo que hemos estado hablando antes, porque tiene muy buena cabeza y le funciona el corazón también. Está bien a gloria, ¿eh? Es a gloria. A gloria. ¡A gloria! Gracias por ver el video.